no hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a otro vídeo más lo primero que hay que notar es que ya tengo un nuevo micrófono y creo que escucha mejor díganlo ustedes han escuchado un ligero así bajito bajito ya no se escucha así que ya ya soy un youtuber casi profesional no se creen todavía no soy solamente uno más uno más del montón lo más que se está hundiendo en este bote fiat con ustedes estoy remando vamos ahora sí con las notas y tenemos una nota rápida de ripor es muy rápida de verdad muy rápida la segunda es ironía esa acerca de nfts y lo que pasa es que nos están vendiendo tulipanes como nfts la tercera vamos a hablar sobre noticias gubernamentales así cripto o sea gobiernos y cripto y artistas por coins la cuarta es vamos a hablar acerca del precio de bitcoin vamos a estar hablando unos unas notas acerca de eso y por último como noticia se propone una solución diplomática al conflicto del terreno 2.0 y vamos a ver qué dice esa nota y vamos a terminar con dos cosas vamos a ver historiales del top 10 de diferentes años no más que nada porque les pienso ya que ahorita hay mucho novato que se mete y se mete cualquier cosa que está en el top 10 dicen ay no más o sea yo lo estoy viendo porque ahora que se cayó a la estaba la gente paniquadísima paniquadísima oye o sea si te gusta la está bien perfecto bueno ya lo discutimos lo discutimos adelante lo discutimos adelante analizaremos el sope r de bitcoin el día de hoy ok vámonos ya ahora sí con las notas y la primera el ripple contrata un ejecutivo de uber para dirigir la expansión en el sudeste asiático yo me quedé pensando uber ripple casi siempre casi siempre contrata a funcionarios como por ejemplo los de la sec contra un buen de la sec porque ellos saben de regulación y aquí me puse a leerlo y a ver para dónde va dice brooks en tu web en winstle tiene un nombre bien raro según el ripple después de desempeñarse como director comercial de uber y por qué porque él llegó literal comercio dinero dinero en una tecnología es que el señor sabe de los problemas regulatorios que se va a enfrentar ripple en la región asiática ahí está el por qué así que si el ripple sigue avanzando con su visión que bueno yo lo felicito no se han detenido ni por la demanda ni nada de eso ahora antes de que te emociones de que esto puede hacer que se dispare el precio xrp ripple net es la red patentada de instituciones financieras y procesadores de pagos de ripple su gusto no depende de la moneda de xrp hay que me igual miren yo no tengo otra bueno no me gusta el ripple si lo voy a decir así pero yo no estoy en contra los que invierten en xrp ustedes decidan solamente les tengo esa nota rápida vamos ya a la siguiente y el título no tiene que ver con esto sino los tulipanes llegan a en a los nfts y dice que la colex hay una colección en venta de 113 tulipanes coleccionables únicos generados algoríticamente los nfts fueron creados por un artista digital que responde al nombre de twitter de arroba jpxl quien sabe el chiste es que la ironía está en el aire les hemos dicho les he dicho que quizá los nfts son una burbuja quizá no estamos en una burbuja y luego salen con que los tulipanes salen todos sabemos el desastre de los tulipanes para que no lo sepa en 1637 por esos años básicamente una burbuja de tulipanes donde los ingleses o holandeses holandeses empezaron a comprar tulipanes porque no había en holanda porque era un bien escaso y empezaron a valer los tulipanes muchísimo llegaron a valer más que una casa hasta que se dan cuenta que oye hay un buen y están en inglaterra si es que no son mal recuerdo esto obviamente hizo que se desplomar el precio de los tulipanes por eso le llama la burbuja a los tulipanes y por último yo la verdad no puedo creerlo que es una ironía ya te lo están diciendo en tu cara esto es una burbuja y si así tú no captas pues tú sabrás de hecho me acuerdo del recuerdo del de ver si lo que se llama el que le escribió no puedo creer que ustedes compren esta miércoles y a la gente la compró por como 100 mil dólares 200 mil dólares wow ok la siguiente una provincia pakistaní pilotará granjas de minería de criptomonedas hay distintas etapas que hemos venido hablando los que llevamos más tiempo las conocemos más donde se decía que primero que nada los gobiernos iban a intentar y no nos iban a ignorar luego nos iban a prohibir las empresas nos iban a empezar a adoptar luego iba a empezar a llegar la minería por parte de empresas ya grandes y luego íbamos los bancos chicos iban a empezar a meter a cripto es algo que son no es un mapa y tú vele para lo menos dónde vamos lo que damos en que iban los estados ya empezar a adoptar cripto y van a terminar los bancos centrales adoptando cripto esa es la ahí es cuando sabemos que ya ganamos ganamos con por completo ahorita ya podríamos decir que ganamos porque vamos literal conforme al mapa y nos sale aquí en la provincia de kikap pakistaní ahí está kaifer kaiver no voy a decir eso no kaiver pacto con guau si algo así construirá dos empresas piloto de minería de criptomonedas como parte de una política estatal así es ya estamos en la etapa donde los estados se están metiendo a minar criptomonedas si no puedes comprar tan porque no hay tantas en el mercado actualmente se dice que ya hay menos de un millón de ayer les enseñe ayer les enseñe que se han minado o sea literal los últimos tres meses se han comprado a través de instituciones y de minoristas cuatro veces más de lo que se ha minado cuatro veces más no hay cripto no hay bitcoin para todos entonces si no hay en el mercado mínalo y eso es lo que van a empezar a hacer las los países ya lo están haciendo los estados de los países y antes de que salgas decir oye no esto es una catástrofe porque bitcoin consume y contamina mucho tranquilo lo van a hacer con hidroeléctricas ni siquiera van a contaminar van a ser más segura la red de bitcoin y así que bueno lo interesante todo esto que fíjense el banco estatal o el banco central de pakistán prohibió las criptomonedas en el país en el 2018 declarando que las criptomonedas como bitcoin no eran un curso legal a pesar de los años de una prohibición oficial los residentes de pakistan aparentemente no dejaron de invertir en criptomonedas así es los bancos centrales obviamente te van a decir que bitcoin es lo peor que existe en el mundo peor que cualquier otra catástrofe o mal porque bitcoin nos ataca directamente si tú utilizas bitcoin no utilizas a los bancos y no utilizar los bancos los bancos se vuelven inservibles y esto ellos lo saben y como no compres y lo van a intentar prohibir pero ya vimos lo prohibieron y qué pasó absolutamente nada ya no se están terminando por parte del estado vamos a la siguiente también de un banco el banco central de tailandia advierte sobre la ilegalidad del este público en tht y que es lo que pasa déjeme en un segundo ok ya una disculpa dice el banco de tailandia ha lanzado una severa advertencia contra una este vuelco en emitida de forma privada qué es lo que pasó que una empresa de correa del sur ni siquiera de tailandia sacó una moneda respaldada por el bat el tht y ellos van a decir oye es que no no utiliza esa moneda no no esa moneda no tiene una garantía ni protección legal y los usuarios pueden correr riesgo de sufrir un robo cibernético o estar en el lavado el wash de ya saben que dinero ya saben que ok perfecto este y para protegerse citar una ley de 60 años 60 años o sea los bancos interés se quedaron literal estancados en hace más de 60 años dice la creación emisión uso o circulación de cualquier material o toquen por dinero es una obligación de la sección 9 de la ley de la moneda de 1958 y ellos y los decoran su visión jajaja las que se emite en la plataforma aterra que ha producido otras varias este volcón como el dólar el diacho el tht está vinculada al bat tailandés lo que hace teme lo que escucha esto hace temer miedo que pueda provocar la fragmentación del sistema monetario tailandés se intenta competir con la monta de una moneda emitida por el banco central imagínense qué pasaría si los los de las personas de tailandia empiezan a utilizar más esta criptomoneda que los ciudadanos de tailandia que pasaría con el banco central donde se quedaría es el interesante no sé que todavía no tienen miedo los bancos centrales tienen nunca habían tenido competencia nunca habían tenido competencia ahora ya no tienen vamos a la siguiente última este alcohol dice gigante minorista francés lanzará una este volcón vinculada al euro utilizando el protocolo de pesos recuerdan bueno a ver les doy rápidamente esto o sea con una moneda que se va a llamar lord luz algo así lo no se llama el luz lo van a utilizar en programas en los programas de fidelización en sus tiendas y así como para trading y ya lo van a ser en tesos ya es el ideal la nota pero se acuerdan cuando alemania dijo no nos vamos a sacar el euro escrito euro pero nos vamos a tardar cinco años en cinco años vamos a estar en el 2027 póngale que en el 2026 ahora te lo valgo en más te la valgo vamos a decir que se aceleran y la ponen 2025 esta empresa saca el euro el buenísimo lo puede cambiar a través de pesos baratísimo el euro digital oficial llega en cinco años hoy más en cuatro es el escenario ya va a estar puesto las fichas del ajedrez ya van a ver empezado la partida ya para que llegas entienden entienden a que es lo que quiero llegar por eso los bancos de interés son obsoletos porque siguen pensando que siguen con las mismas reglas de 60 años cuando ya nos movimos y estamos en el internet ya tenemos que la gente puede hacer su propio código y lanzarlo en la internet que el código sea funcionar las 24 horas del día no de 9 a 5 o de 8 a 5 de la mañana de la tarde pronto y se cierra el mercado y hasta el día siguiente y los fines de semana podrá el precio de bitcoin enfrentarse en la última resistencia los 68 mil dólares bitcoin intentó romper la resistencia los 60 mil estuvo cerca cerca pero no lo logró se cayó porque están tan cerca estamos a 58 en la mañana está más bajo ok que dice la nota dice que no logra romper los 60 mil lo que si llegó aún a una nada llegó a 58 mil 800 si y de ahí se tomó se creó el pero esto no es una indica que ya se cayó que no lo logró no de hecho sigue siendo alcista veamos la gráfica rápido podemos ver que sigue siendo alcista aquí si pudiéramos poner una redita veríamos aquí el análisis técnico pero se puede ver el sentido común seguimos en la cita no importa que se haya caído vamos a ver que más dice la capitalización total del mercado de las criptomonedas apunta a los dos billones de dólares ya vamos a llegar a los dos billones dos billones por eso los bancos centrales tienen miedo porque se está acercando es como no se me imagino como una película de terror de esas como donde salía como se llamaba freddy freddy el que es de la oscarra quiere decir cruje pero no no es freddy mercury el cantante aunque ese es el de queen aunque no freddy el de las garras y que la gente iba corriendo imagínate que es el banco central corriendo 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 y freddy cruje es el víctor atrás de él si viene viene a echarse viene echárselo y el total de corriendo 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 es eso es lo que está pasando eso es lo que ellos están viendo y están viendo y cada vez que suben el primero era no se llegó a los 100 millones y era como hasta se reían el puente ya llegó a un billón se quitan el sombrero y de repente dio dos billones a correr papá a correr porque vamos por ti y te vamos a acabar la siguiente dice escenario potencial para bitcoin nos dice que es muy posible que lo que va a pasar los siguientes días es que bitcoin va a consolidarse va a consolidarse vamos estar lateralizando sube baja sube baja en el rango entre 55 mil y 60 mil y siempre y cuando estemos arriba 55 mil todo va viento en popa para romper los 60 recuerden cuando no habíamos estado en los 50.000 que de hecho también el vincuentes están como estaba entre entre 45 y 50 linda romper no podía lo intentaba no podían un intentado no podía y de repente pum le meten un como estoy fighter cada uno que no ha dado que dice esas cosas ok no mete un golpe y según se va para arriba llegue casi los 60 lo mismo pasó en los 30 cuando rompieron la resistencia de los 40 es ese mismo el mismo el mismo el mismo proceso una y otra vez entonces es lo que puede estar pasando pero nos vamos hacia los 60 y la resistencia y la resistencia pues dan los 68 mil se desestando vamos ya a la siguiente dice el índice big mac de bitcoin cae a 10.000 satoshis por primera vez en la historia 10.000 satoshis te compran una big mac entonces aunque con el índice de cuál es el índice de big mac para los economistas poder medir la riqueza de un país comparado con la de otro país hay distintas formas y uno de los índices que se ingeniaron que fue de los más originales fue el índice de big mac porque tenemos mcdonald's en casi todos los países del mundo y la forma que lo haces es cuánto dinero te cuesta una big mac en cada país y así es que puedes ver ok se cuesta cinco dólares y cuánto gana la persona al gana tanto entonces esa persona tiene que trabajar tantas horas para comprarse una big mac así puede estar bien medir el poder adquisitivo de un país aunque teniendo eso en cuenta el bitcoin acaba de lograr una parte que está cerca de los 60 mil ahorita te andan comprando 10 mil 402 big macs 10 mil 402 big macs nunca te había comprado tantos big macs sé que sé que te dices pero el big mac es que vamos a ponerlo en contexto en noviembre del 2020 noviembre no no pudo haber sido de noviembre bueno sí sí pudo haber sido ok noviembre si cuando estaba en que estaba el vico en como en 10.000 te compraba 3.000 big macs ahorita te compra 10.000 10.402 así que bueno mientras que el tu moneda fiat en el país que tú estés cada vez pierde valor bitcoin cada vez gana valor esa es la magia de bitcoin tu moneda fiat hacia abajo bitcoin hacia arriba siempre a largo plazo siempre es así ahora ya con la siguiente dice bank of américa declara que sólo cuesta 93 millones mover el precio del icono un 1% nos dice los estrategas de bank of américa ha estimado que se necesita bueno ya lo acabo de leer en el título no sé qué más dice dice el análisis a porción análisis un estudio concluyó que se necesitaría al menos dos mil millones de flujo de entradas para mover el precio del oro un solo por ciento recuerden que bitcoin en vacancia vale sólo un décimo de lo que vale el mercado del oro y se necesitaría al menos dos mil millones de flujo y si quieres moverlos todos los todos los tesoros de bonos de gobierno de eeuu de 20 años mientras dos mil 250 mil millones de dólares para ejercer el mismo impacto o sea subirlo un 1% dado que la capitalización del mercado y con es de casi lo que le dije un décimo la investigación sugiere que bitcoin es dos veces más volátil que los flujos de entrada de oro por dólar ahora porque puede ser yo le voy a decir dos razones por las cuales puede servir que obviamente más volátil que el oro comprate una moneda de oro o sea ve corriendo y compra la ventana le tiene pone pausa regresas que compras al momento que la quieras vender en cuanto la vendes en donde la vendes yo al menos que no al menos que seas joyerista o estés en ese mercado no sabes te lo aseguro que no sabes y si la compras una joyería o sea tú como usuario te van a te van a trochar te van a cobrar más caro y si cuando la quieras vender vas a perder pero si digo ahora compro bitcoin tú ya sabes tú estás aquí tú estás del otro lado tú sabes cuánto te tardas en comprar y sabes cuánto te tardas en vender vito ya lo sabes al instante entonces ven en el mismo plano cuál es más fácil vender cuál es más líquido obviamente bitcoin es mucho más líquido es mucho más portable que el oro ok ahora la segunda recuerden que casi no hay bitcoins se están acabando se les acabo de decir que los últimos tres meses se compran cuatro veces más el número que se minaron de bitcoin ok cuatro veces más de cuatro veces fueron como un 4.5 eso es muchísimo la gente no lo entienden de verdad es muy difícil que lo dimension no lo estamos acabando se va a acabar entonces obviamente simplemente el dinero y casting ya ni venta si casi no hay gente vendiendo bitcoin se va a subir más rápido un 1% entendiste oro hay un buen de oro bonos de tesoro a ver para atrás ya perdón es que mis perritos están nadando de japón aquí el más por si la dan de nuevo ok entonces a lo que iba ya se me fue el tren si es más raro es más fácil obviamente comprar mi comporte casi no hay bitcoin un chico nadrando ya perdón se trabajan bastante en dejar de ladrón vamos a la siguiente y la última nota de hecho hoy les va a hacer dos vídeos por eso este vídeo va a ser más corto de lo normal porque hay muchas notas y ya me fijé o sea cuando yo les pongo mucha información la gente no ve casi los tiempos entonces mejor voy a empezar a recortar la información y les pongo mejor dos o tres vídeos pues bueno cada quien sabrá no en termine activa propuesta para compensar la quema de comisiones en el terío hay que recordar que terío está por actualizarse y quieren quitar las comisiones y tiene empezar a quemar las comisiones de tener esto obviamente los mineros no quieren porque van a perder dinero entonces salió una solución diplomática donde ethermine les dice oye aguanta mejor hay que poner un software que se llama maximal extracted value o valor máximo estable que es básicamente es un arbitraje ahorita vamos a leerlo bien la definición y enter main dijo que el 80 por ciento de los ingresos por mes sería distribuido junto con las recompensas de minería en los bloques a otros cinco por ciento bla 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 no va a pasar eso el grupo estima que podría aumentar las recompensas de minería entre un 1 y 10 por ciento minor exact value o pez se trata de una medida creada para estudiar el consenso y modelar potenciales beneficios que un minero podría obtener esto de acuerdo con su capacidad de incluir excluir o reordenar arbitrariamente las transacciones de los bloques que producen no entendiste no te preocupes te lo voy a poner en una forma más sencilla porque si la verdad que ahí no lo explicaron bien los mineros se benefician indirectamente de las comisiones por las transacciones que se ejecutan los comerciantes como por ejemplo unisop un ejemplo de estas operaciones sería el arbitraje estructural de los precios de unisop sigue sin entender qué es ya te lo pongo más sencillo los mineros aprovecharían su lugar como árbitros en la manera en la que se empaten los bloques para adelantarse a las operaciones rentables o sea lo que está diciendo es que las los exchanges comunis o pagarían ligeramente un poquito más para agarrar ese arbitrariedad ok y así ganar más es así como yo lo entiendo así van a reordenar y los que paguen ligeramente un poquito más venga si ustedes ganan si entienden que estamos está un poco confuso no pero bueno es lo que está diciendo es lo que nos está diciendo esta cosa es la última nota no sé qué van a hacer los mineros no sé si lo van a aceptar no sé si vamos a tener dos enteros otra vez o ya estos lo toman en cuenta es una propuesta al final del día entonces la podrían aceptar por último ya para no perder más tiempo este es de un historial y vamos a ver vamos a ver el primer la primera foto que tiene aquí se lo voy a hacer por qué porque yo vi que mucha gente el día de ayer precisamente por lo que pasó que de carga no que sería un 10% todo el mundo estaba ahí que se está cayendo o sea pues es que tienen que entender que no todo se va para arriba para siempre no sea esta madre es muy volátil criptos son muy volátiles y las altcoins más que nada son más volátiles que bitcoin son muy volátiles y ahorita el top 10 que tú veas no va a ser el top 10 en un año esto es lo que te quiero mostrar vamos a ver el de abril el 28 de abril de 2013 cuál es el top 10 bitcoin line con o sea ok quién voy a pasar esto para no de que no lo voy a pasar pierre con que es pierre con lo conoces lo has visto alguna vez name coin lo has visto terracoin death coin nova coin cuáles son siete ni siquiera eran diez en el 2003 ni siquiera había diez monedas eran siete ahorita hay más hay ocho mil ochocientos ochenta y ocho monedos pero primero de estas siete cuales conoces cuáles te llama la atención obviamente bitcoin y light con lo que ya vimos 2013 vamos a ver 2014 vamos a ponerlo aquí que tenemos bitcoin light con de nuevo o 32 que siempre conoces xrp también la conoces pierre con ya la repetida la respuesta ovni nxt name coin bichers quark y mega coin cuál de todas estas conoces el top 10 ok esto es lo que yo quiero que entiendan porque hay un buen de gente que se pone nacional si quiero que es que quiero comprar cuál es una moneda que se va a multiplicar por mil en los siguientes cinco días como vas a saber esto es muy volátil esto es lo que quiero que veas también lo que quiero que notes son que monedas me lo voy a pasar repitiendo que siguen en el top 10 y que simplemente no salen del top 10 porque aunque les diga oigan compren bitcoin la de conectario la gente dice es que se estanca es que yo quiero hacerme rico rápido ok puse el primero en la primera de enero vamos a ver la última diciembre del 2014 como acabó el año del 2014 esto carga número uno pico xrp bacon que espejo en quien la conoce light con bichers mail 6 con estela que ella es estela ya está aquí 2 con nxt y pierre con creo que bichers se pasó a hacer un negocio creo que este negocio antes se llamaba así y ahora creo que es negro no recuerdo ok pero no bitcoin la ecuación más hasta xrp y eso que mucho que dice rp fue en el 2014 vale vamos a 2015 enero 2015 como iniciamos el año de nuevo bico en xrp la ecuación ok de las siguientes siete quienes conoce conoce estela conoce todo con quien conoce del bacon bichers mail 6 con nxt pierre con y antes de que salga decir ayer es que estos son esas son las monedas como llaman de primera generación porque estamos en tercera generación es la misma miércoles es siempre es lo mismo siempre ok diciembre del 2015 ya tenemos aquí a una nueva que van a reconocer el término ya está aquí 2015 ya fue había sido creada y te costaba 85 centavos ok tenemos de nuevo repitan conmigo bitcoin xrp light que ahora esté yo esas cuatro están en el top 10 se las vengo diciendo pero no le hagan caso ahora mejor vayan a comprar cualquier movería que vean que no quiero agarrar una moneda porque van a decir aires un hater no no aunque se agarra una de la que tú quieras que estén los pies y que no es que no haya estado das está bajísima 2 con salud que tu meme piro coin dónde está mío negocio servicio que es neo estela me dice con dijimos que era diciembre del 2015 vamos a irnos ahora a enero 2016 tenemos a bitcoin xrp light con interés 4 de nuevo se repite y cuáles son los que siempre estados del principio desde la número uno se les es la número más lo voy a abrir aquí aquí la voy a tener abierta para al final verla ya así con eso lo vamos a ver al final aunque este es enero 2016 y se los he enseñado de nuevo casi no cambió nada vamos a irnos a 2016 2016 diciembre ya lo vimos ya vimos bitcoin entonces ya pasó un año bitcoin exterior xrp light ahora tenemos monero tener un classic dash meche name steam quien levanta la mano y conozco de las que no hemos repetido monero la obviamente la conocen era un clásico ya sabía vivir furcada dash pues si tal vez lo conozcas mail safe coin donde está ahorita porque nadie la utiliza estaba en el top 10 no están en aunque acaba de tener una noticia de la ley bueno steam todo ese steam si eso es lo que yo quiero que entiendas porque de verdad si eres nuevo y te estás emocionando porque hay es que están tan monedas subió un buen qué emoción te estoy enseñando yo llevo aquí desde el 2013 no soy un meco cualquiera que te viene a hablar como de con un hater no lo soy quiero quiero que ganes dinero pero quiero que lo hagas inteligentemente de este ya estamos enero del 2017 aquí es el año de la burbuja bitcoin xrp xrp light y luego seguimos y ya tenemos de nuevo casi las mismas de la vez pasada vamos a ver un año después tú 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 siempre 31 de diciembre del 2007 aquí estaba la burbuja aquí dijo en la puz lo que creo que aquí ya habían explotado bitcoin si no me acuerdo ya explotado bitcoin bitcoin xrp enter un ya tenemos vico en casi a ese bifurcó tenemos aada aquí en número 5 perfecto la primera vez que aparece a la incógnita donde está yo está ahorita donde están en maurita donde están las ahorita y nuestra estelera ahorita los 10 vamos a enero del 2018 vamos a ver quién sigue aquí en el top 10 porque lo menciona es que es que es que haga es el es el número uno va a ser lo mejor ok está bien yo no yo tengo a la no puede ser que soy gente compre un buen día bitcoin xrp terium micon cash cardano me like hoy tenemos a tron tron aquí está enero del 2018 tenemos estela tenemos ayuda un mes cambio un mes a diciembre del 2018 vamos a ver bitcoin xrp terium pico en cash y os estela laico entender dónde está cardano ya sale el top 10 donde está tron está en el top 10 ya tenemos la vícones y te tenía se ponen exposición número 8 la cuenta el número 7 está casi como está ahorita estela dónde está dónde está ellos es lo que yo les vengo diciendo a ellos lo ponían como que iba a ser la número uno dije que iba a ser corte miren 29 minutos carajo pero los tengo piense tengo que enseñarles esta información porque mucha gente no lo entiende no lo valora así que bueno ya estamos enero del 2019 de nuevo pongo en una palomita cada vez que lo vean bitcoin interior y con gas light con esta cardano número 11 no está tron 10 ok casi no cambió nada vamos a diciembre un año después un año después un año después que tenemos en el top 10 cuáles son los que siempre se han repetido cuáles bitcoin like web interior es más que se repite la valga bailes con ya llegando al top 10 donde está ahora que está en el número 13 ahí está ahora número 13 los centavos y verlo aquí está top 20 se lo estoy mostrando unos a 2000 este era 2019 ya vamos a entrar en el 2020 el año de la pandemia año de la pandemia bitcoin entero me quise romper la alcool y o siguen en top 10 monero igual están en top 10 donde está número 13 texos número 14 perfecto ok excelente vamos a ver final del año diciembre número 1 bitcoin número 2 ethereum 3d xrp laico invito en cash vainas cardano y está en el número 9 por el cadot ya tenemos por el cadot número 10 ya tenemos un nuevo integrante en el número 10 top 10 vamos a ver cómo estamos ah pues lo pongo aquí bitcoin ethereum finance con cardano polkadot xrp uniswap litecoin chainlink cual de todas siempre desde un inicio desde la primera que les enseñe que es esta es la primera que les enseñe esta es la última cómo estamos aquí está 1 2 aquí lo pueden ver completa vean la cual bitcoin litecoin bitcoin litecoin siempre están en el top 10 no importa que siempre están en el top 10 esto es lo que yo quiero enseñarles las demás si han cambiado si quieren ir recientemente lo más conservador bitcoin litecoin yo me meto con etéreo porque también creo en etéreo a la posibilidad trae un buen proyecto tiene potencial lo voy a dejar así pero ya debía vimos que también se ha caído se ha bajado dot uniswap chainlink bnb bueno es lo que quería enseñarles ya me pasé de lanza ok ese o el s o pr está a la está a la baja se diría que está a la baja y entre más bajo mejor mejor para comprar entre más alto peor porque es probable que se vaya a caer porque la gente va a sacar ganancias el purpose ayer de ayer a hoy compraron casi 220 220 bitcoin grayscale sigue igual me confunde mucho grayscale no sé si están vendiendo si no están vendiendo vendieron entero vendieron litecoin compraron bitcoin cash vendieron bat compraron chaining y compraron falcon que lo que es ya vamos con esto y y top 10 quien ganó quien ganó por cada 5.8 por ciento en el top 100 punti ex gana con 43 por ciento yo con eso me despido les deseo que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana o no hoy voy porque luego se un segundo vídeo bye